Hola, soy Francis de USA, creadora de Francis te Ayuda. El tema que voy a tratar hoy es la diferencia que hay entre el perfil personal, la página de negocios o página de fans, y los grupos. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que hay mucha gente que no sabe distinguir y actúa igual en una página de negocios que en la página de perfil. Hay muchos perfiles personales con nombres de empresa y que están actuando como si fueran páginas de negocios. Entonces, lo primero de todo, decir que el perfil personal es donde tratas tus temas personales, tienes que tener tu foto personal, que se te vea bien, donde explicas tus gustos, tus aficiones, donde has estudiado, que es lo que has estudiado, si has tenido algún premio. Uno es donde haces los amigos, donde haces los contactos, donde haces las relaciones sociales. La forma de actuar ahí es un poco más lúdica, es más divertida. Ahí tienes todo tipo de gente, tienes desde tus familiares, tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo y gente que si tú te estás dedicando a los negocios por internet, te siguen porque lo que estás ofreciendo les interesa. Es muy importante conversar, es muy importante interactuar. En las páginas personales, cuando te vas al inicio, tú interactúas con personas, también puedes interactuar con páginas, a veces te salen según como lo tengas configurado y puedes enviar mensajes personales, puedes crear eventos, puedes hacer preguntas, puedes compartir cosas y lo más importante es que tus contactos los eliges en cierto modo porque o pides amistad y te la confirman o al revés, te la piden a ti y la confirmas tú. En las páginas de negocios, la manera de actuar es más distinta, es una manera de actuar un poquito más seria. Yo ya expliqué por qué la necesidad de tener una página de fans o una página de negocios. Hice un vídeo, hice una conferencia de una hora y pico explicando los porqués y bueno, no vamos a tratar el porqué, sino la diferencia que hay con una página de... con un perfil personal, perdón. Entonces, en el perfil personal la gente te sigue, tú no controlas a quien te sigue, bueno, puedes bloquear si alguien te está molestando, pero la gente te sigue porque los productos, los servicios que tú ofreces les gustan, porque de lo que hablas les gusta y una diferencia que hay es que tú aquí no puedes pedir amistad. Sí que puedes pedir a tus contactos de tu perfil personal que te sigan y que vean si la página les gusta. No se pueden enviar mensajes personales desde la página de negocios, sí que se pueden crear eventos, sí que puedes hacer preguntas y bueno, una cosa muy importante es que aquí es recomendable poner en el avatar el logotipo de tu empresa o la marca distintiva de tu empresa para que la gente se vaya acostumbrando y tu marca vaya siendo familiar. Tu marca personal o marca corporativa. Los grupos se distinguen de los anteriores porque aquí las personas se reúnen en torno a un tema común. Por ejemplo, el amor a las motos, el amor a los animales, el amor a las plantas, a quien les gusta el marketing. Es interesante conversar, es interesante compartir cosas, dar tus opiniones. De aquí pueden salir contactos hacia tu perfil personal o pueden salir gente que de lo que tú estés hablando esté relacionado con tu página, le guste y le dé me gusta a tu página de negocios. Desde aquí se pueden crear eventos y es otra manera de relacionarte diferente. Bueno, como veis en Facebook pues tenemos estas tres maneras de relacionarnos y hay que elegir la que más nos interesa. Si estamos en un negocio, pues una página de negocios. Si solo tenemos ganas de compartir cosas y divertirnos, pues tenemos la página del perfil personal. Y si además queremos compartir aficiones con otras personas, están los grupos. Espero que se os haya quedado claro. Y muchas gracias por estar aquí, por estar escuchándome. Y ya sabéis, como siempre, Francis te ayuda.